Bienvenidos y bienvenidas a Estudio Spanish Anywhere. Yo soy Pili y el día de hoy te enseñaré vocabulario para que puedas ir al médico. Así que si aún no te has suscrito a mi canal, no esperes más y hazlo ahora para que no te pierdas la parte 2 de este vocabulario. ¿Estás listo? Perfecto, empecemos. Lo primero que necesitamos hacer para ir al médico es llamar al hospital o a la clínica y allí nos va a responder la recepcionista o la secretaria. Cuando ella nos responda necesitamos hacer una cita o programar una consulta con el médico. La palabra cita en español no es romántica como en inglés, entonces sí, podemos hacer una cita con el médico o hacer una consulta con el médico. Después de que ya hemos hecho la cita o programado la consulta, nos vamos a dirigir al hospital o clínica. Muy bien, cuando llegamos al hospital o clínica, vamos a dirigirnos hacia la recepción y allí nos atenderá la recepcionista o secretaria. Muy bien, ella nos preguntará ¿es la primera vez que vienes a consulta o es la primera vez que viene con el doctor? Si es la primera vez que visitamos ese hospital o clínica necesitaremos llenar un formulario. En el formulario normalmente nos piden escribir nuestros datos personales como nombre, apellido, dirección, número de teléfono, correo electrónico, estado civil y también nos preguntarán nuestros antecedentes médicos o historial médico. Ahí encontraremos preguntas sobre nuestra salud y las enfermedades que hemos tenido o que todavía tenemos. Después de llenar el formulario o completar el formulario necesitamos esperar en la sala de espera. Cuando llega nuestro turno para entrar con el médico necesitamos dirigirnos hacia el consultorio. Allí el médico nos dirá buenas tardes o buenos días, pase adelante. Pase adelante es una expresión muy popular. Entonces pase adelante, siéntese por favor. O pase adelante, tome asiento por favor. Siéntese o tome asiento significan lo mismo. Entonces nosotros obviamente nos sentamos y el doctor comenzará a preguntarnos. ¿Cómo puedo ayudarle? O ¿Cómo puedo servirle? Cuénteme. Y entonces necesitamos comenzar a explicarle nuestros síntomas, dolores y malestares. Cuando hablamos de síntomas tenemos muchas expresiones en español. Y estoy segura que en tu idioma también. Una de las principales expresiones es Tengo dolor de. Esta expresión la vamos a utilizar con cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo Tengo dolor de cabeza Tengo dolor de pecho Tengo dolor de estómago Tengo dolor de garganta ¿Sí? Normalmente cuando utilizamos el sustantivo Usamos Tengo dolor de garganta No la garganta Y tampoco es correcto Tengo dolor de mi cabeza o en mi cabeza No solamente tengo dolor de cabeza ¿Sí? Otra expresión que puedes utilizar para hablar de dolor es Me duele Y ahí estamos utilizando el verbo doler Entonces decimos Me duele la cabeza Me duele la garganta Me duele el pecho Me duele el estómago Me duele el brazo ¿Sí? ¿Sí? Puedes notar que uso Me duele más el o la más el sustantivo Cuando utilizamos el verbo doler Necesitamos conjugarlo de esta manera Recuerda, si tienes alguna pregunta o no entiendes algo Por favor, escríbelo en los comentarios para que te pueda ayudar Otras frases importantes para expresar nuestros síntomas en español son También puedes decirlo con el verbo estar Estoy mareado o estoy mareada Tengo fiebre Hay tres palabras populares para fiebre dependiendo del país en el que estés Tengo fiebre Tengo calentura Tengo temperatura También puedes decir Tengo vómitos O vomito mucho Otra frase es Tengo diarrea Yo sé, a nadie le gusta tener diarrea Pero es importante saber esta expresión Y cuando no puedes ir al baño El opuesto a la diarrea es Estar estreñido Entonces puedes decirle al doctor Estoy estreñida o estoy estreñido También tengo estreñimiento Bien, ya te he hablado un poco sobre cómo expresar tus síntomas Y en las siguientes lecciones te explicaré más Ahora veamos algunas preguntas comunes del médico ¿Hace cuánto tiempo comenzó este malestar? ¿Desde cuándo tienes diarrea? ¿Qué tan fuerte es el dolor de cabeza? ¿En qué parte te duele más? ¿Has tenido problemas antes? ¿Has tenido problemas similares antes? ¿Has tomado algo para el dolor o estás tomando algún tratamiento? El doctor también va a usar estas frases Súbase a la camilla O acuéstese en la camilla Voy a revisarlo Revisar O voy a chequearlo O chequearla Entonces tenemos el verbo revisar y chequear Y los dos en esta situación son lo mismo Cuando el doctor nos revisa o nos chequea Normalmente va a utilizar un estetoscopio Y ahí va a examinarnos, revisarnos o chequearnos También durante los chequeos es normal que el doctor nos tome la presión Tomar la presión Es común que el doctor te diga Saca la lengua y di a A Saca la lengua y di a Bien, perfecto, muy bien Ya estamos mejorando el vocabulario Ahora, cuando el doctor termina de revisarnos Regresamos a su escritorio Y allí el doctor va a escribir una receta Sí, receta no solamente se utiliza en cocina También es esto que el doctor nos da Con el nombre de las medicinas que necesitamos tomar A esto le decimos medicina o medicamentos Si el doctor no encuentra durante el chequeo normal el problema Es muy probable que escriba una orden médica Y la orden médica es Un papel con el nombre de los exámenes o pruebas de laboratorio Sí, exámenes o pruebas de laboratorio Que necesitamos hacernos Entre las pruebas o exámenes de laboratorio Más comunes tenemos Prueba de orina Prueba de sangre Y prueba de heces A nadie le gusta hacer estas pruebas Pero es importante El doctor va a utilizar palabras como Calmar el dolor o aliviar el dolor Entonces, ya sabes Para hacerte las pruebas o exámenes Tienes que ir a un laboratorio Y allí vas a solicitar Solicitar o requerir Tus pruebas y exámenes Después de hacerte los exámenes Sí, hacerse los exámenes Es la expresión Vas a esperar los resultados Cuando ya tenemos los resultados Necesitamos volver al consultorio del médico Para que los lea Y nos recete El verbo de receta es recetar Entonces, volvemos Para que el médico nos recete Las medicinas apropiadas Y listo Esa es una visita muy general al médico Bien, espero que este video sea útil para ti Y que te haya gustado Ojalá que no lo necesites pronto Y tu salud esté muy bien En la cajita de comentarios Te dejaré un enlace Para que puedas descargar La hoja con este vocabulario Y continúes practicando Recuerda, si tienes alguna pregunta Escríbeme Y puedes encontrarme también En Instagram, Facebook y TikTok Como ArrobaStudioSpanishAnywhere Me encantará tenerte en mis otras redes sociales Y continuar ayudándote a mejorar tu español Nos vemos en la siguiente lección Practica y cuídate mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!